En primer lugar, mi saludo a todos los representantes que han venido de diferentes lugares. Llámese la región Cajamarca, la CUNAR. Yo quisiera antes de ello pedir que este mismo tipo de reunión se dé en otros sectores distritales, así como en otros distritos, llámese la Esperanza. Yo lo pido para que se entrelacen las ideas con otros distritos y se saque un fruto total y se hagan sólidas las opiniones y nuestras rondas continúen en avanza. Compañero presidente del Comité Sonal de Rondas Capesinas, hoy día cumple un año más de vida el Comité Sonal. El quien les habla ha sido uno de los primeros presidentes del Comité Sonal de la Alfombrilla. Llámese por más de 20 años que ha venido pasando, yo felicito que continúan estas bases en adelante porque no solamente lo ven, la disciplina sino lo ven, el bienestar de sus pueblos, unidos para no estar en problemas nadie, esa es la mejor arma de la persona que hoy en día tienen que fortalecer. Estimados compañeros, cinco años he venido trabajando con ustedes y aquí me recuerdo que hoy día me he venido a personas mayores que de ellos y he aprendido de ellos y hemos trabajado más de 12 bases y ahora queremos formar por allá otros comités distritales o comités sonales en los otros sectores. Ahora hemos venido para confundirnos una vez más y el apoyo continuo con las diferentes bases lo tendremos porque la ronda es una sola y a pesar de ser una sola tenemos la democracia y ser independientes. El quien les habla, ustedes lo han visto haber trabajado también dentro del Ministerio del Interior como gobernador en Ninabamba, pero ¿qué te decían los de arriba? Que tú tienes que apartarte de las rondas, mentira. Pero el quien lo trabaja en forma democrática me he confundido con mis rondas desde chico y esta es la experiencia que hoy en día dejarán nuestros hijos o la experiencia para esos jóvenes para que mañana más tarde continúen con nuestras rondas y el ejemplo es aquí estar confundido con todos ustedes. Compañeros de la base de la alfombrilla, la PACHA se ha hecho presente con un grupo para dar ese apoyo moral y aniversario y que estos hombres o la directiva que quede hoy día queremos fortalecerle de repente con ese apoyo moral únicamente y estaremos confundidos en cualquier opinión que sea aprobada dentro de las reuniones generales porque da mejor arma los estatutos. Otro pedido que quiero hacer llegar a esta asamblea. Por favor, los que queden de la Federación Provincial nos hagan llegar los estatutos a diferentes bases para que sea el arma de conducción para nuestras asambleas y para demostrarle al resto de compañeros que hoy sean dirigentes. Lamentablemente la traición es el pueblo, pero solamente a todos ustedes les digo que gracias por su atención prestada. Muchas gracias.